Arrancamos ahora, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos, vamos, que esa plancha se va levantando. Tienen un minuto para hacerlo. A ver, a ver, a ver la hinchada para Sasha. A ver la hinchada para Evelyn. Vamos, que se puede. Ahí está. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? A ver, a ver. ¿Será para los Alcántara estos 100 puntos? Atención, atención. Más rápido, más rápido, dicen. A ver, vamos por este lado. Esto se llama Destreza. Y es el juego de Hasbro Game. Para que se lleven 100 puntos. Pasó el tiempo acá. No lo lograron. No lo lograron. Ahora, vamos por esos 100 puntos. Vamos. ¿Quién lo logrará? A ver, ¿quién lo logrará? Vamos. 100 puntos para el más hábil de la familia. ¡Vamos! ¿Quién lo logrará? A ver, ¿cómo vas, Johan? Más bien, Johan. Dale, dale. Vamos, tiene que lograrlo, chicos. Tiene que lograrlo. Vamos. Quedan 15 segundos. Pasó el minuto. No hay, no hay. Estamos preparados al mismo tiempo. Ahora, vamos. Vamos, que se puede. Ya va más cerca, ya va más cerca. ¡Quedan 10 segundos! ¡Pasó el tiempo! Vamos a empezar entonces con el juego. Un minuto a partir de ahora. ¡Vamos! Vamos entonces. A ver. ¡Pasó el tiempo! ¡200 puntos están en juego! ¡Pasó el tiempo! ¡A ver por este lado! ¡Quedan 21 segundos! ¡No, no, no! ¡No hay forma! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.